¿Qué pedo cholombianos? ¿Cómo están? El día les voy a mostrar las portadas del Blu-ray de Thor Ragnarok Esta tercera película de Thor, el albañil Vamos a darle con la versión 3D y 2D ¡Ay Dios! Está sencilla la portada, pero está chingona Thor acá, mamalón, con el cabello corto, se ve chingón así ese güey Yo compraría esta edición, bueno, si el Steelbook no llega a México, que les voy a mostrar más adelante Compraré esta versión 3D, porque yo no vi esta película en el cine Y quiero verla antes de que salga Infinity War, para ver qué onda Seguimos con la versión Blu-ray, aquí te vemos a todos los personajes Acá algo mamalón, todos unidos, chingones, acá algo chido La neta, esta película se ve chida, esta portada está chingona, está mamalona No sé a ustedes qué les parezca Y el Steelbook que me encantó, de esos posters que parecía como que se estaban deshaciendo Que no mames güey, espero que llegue a México esta portada Es Steelbook, y aparte es 3D güey, es raro que lleguen Steelbooks 3D a México O sea, los tienes que comprar en internet y todo ese pedo Pero que lleguen a tiendas, así es 3D Solo tengo la 47 Ronin, que es Steelbook 3D y todo ese pedo Espero que esta versión llegue, porque sí la quiero comprar Entonces comenten qué les pareció Así que ya saben, dejen su like, compartan, suscríbanse aquí abajo Les dejo nuestras redes sociales Comenten qué edición de Thor se van a comprar Tú se desmadre Y nos estaremos viendo hasta la próxima morros Chao